Dale, dale, bien, vamos a ver ahora el primer momento estático de área Q, generalmente este valor se usa para la fórmula de calcular esfuerzos cortantes, la Y de esta fórmula es la YXX que acabamos de ver como se calcula, para toda la figura, la B depende en donde estemos calculando esfuerzos cortantes, generalmente en las secciones armadas queremos saber como están los esfuerzos cortantes justo aquí en la unión, ahí es donde nos interesa, entonces vamos a suponer que queremos calcular esfuerzos cortantes aquí en la unión y tenemos que aplicar esta fórmula, pero necesitamos Q para esta unión, que es la Q, es el primer momento estático del área, entonces a mi me gusta decirles para simplificar este cálculo, que ustedes llegan caminando y empiezan a avanzar desde arriba hasta que lleguen a la unión y ven hacia el centroide, entonces dan cuenta que este es un monito, se para ahí y están fijándose, o viendo hacia el centroide, ¿qué área queda a las espaldas de ese mono? Tf1 o 2, queda esta área, entonces vamos a sacarle su Q a esa área que tiene un centroide ahí, entonces esa área, la fórmula de la Q es bien sencilla, es el área por su brazo de pala que le vamos a llamar una Z, ¿ok? y en este caso ¿cuál es la Z? esta distancia, Z1, ¿ok? la distancia del centroide de esa área al eje neutro, que es donde, este, hacia donde estábamos bien, entonces el área de esa parte 1 es ¿qué? df1 por df1 y por z1, que ustedes la pueden calcular teniendo ya c1 y las demás medidas de la sección para la otra unión, ¿ok? este es el valor de Q para esa parte, ¿sustituirían qué valor de B? pues el valor de TW, acá, ¿ok? entonces el esfuerzo cortante para esa unión sería la fuerza cortante por Q1 que acabamos de calcular ahí, entre B, que en este caso es TW y por IXX que acabamos de calcular en la otra parte del video, para la segunda unión, aquí la vamos a llamar Q2 hasta ahí, ¿estamos bien? la Q2 ¿cómo va a ser? llego igual caminando, me quedo en la unión y veo hacia el centroide, y aquí va a estar esta otra área que se queda a mis espaldas mientras veo hacia el centroide, entonces tengo el área 2, el área 3 de esta figura por su Z2, ¿cuál es Z2? de acá hasta acá, ¿ok? entonces es df2 por tf2 y luego por z2 sustituimos en la fórmula de tau, en la unión 2 por Q2 entre TW y XX, ¿ok? es bien sencillo calcular esa Q tienen que encontrar un área que es la que queda a sus espaldas mientras ven hacia el centroide y le calcula a esa área su momento estático primer momento estático de área hacia el género, ¿ok? pero no tengan dudas, en su libro de texto viene la fórmula de calcular esta Q de alguna manera para otras figuras pero pues no tiene gran 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 chiste para vigas así, generalmente se calcula el esfuerzo cortante promedio en el alma, el alma es la parte vertical y es la más débil para soportar cortante y ustedes en las autopistas ven puentes hechos con vigas en forma de I y lo que le ponen es otras placas que se ven en forma vertical cuando vemos de costado la viga para darle rigidez a esta alma de otra manera se puede calcular para revisar de manera muy rápida los esfuerzos cortantes en esta viga como el esfuerzo promedio que va a ser la fuerza cortante entre el área del alma y el área del alma es TW por H1 esta es una fórmula que la mayoría de libros de texto aprovechan pero no falta luego el problema en el que queramos saber qué pasa en las uniones para el cálculo de las uniones con este desarrollo para el esfuerzo cortante promedio del alma que les digo a veces es más crítico es esto ok bueno eso fue todo para el primer momento estático del área gracias